La gigante amazona acomplejada por su estatura, encontró consuelo en las barras. Cathy Sonier es una entrenadora personal física, popular por su distinguido físico que ha esculpido a lo largo de los años. Pero pese a su esbelta figura, ella se sentía acomplejada desde su apariencia por su inusual estatura poco común en mujeres. Cathy despertó su instinto en los deportes desde temprana edad. En la secundaria practicó gimnasia y lacrosse, estableciéndose como todo un atleta adolescente, midiendo 1,61m y con un cuerpo propio de su edad. Todo marchaba relativamente bien para Sonier, hasta que pegó un estirón entre los 16 y 18 años, que le causaron serios complejos de altura. Su estatura había llegado al 1,83m, y en dos años creció más de 20cm, que no tendría por qué ser un problema pero para la estadounidense, verse a sí misma con una estatura apropiado promedio de chico, le causó problemas de autoestima y confianza. Se sentía insegura debido a su altura, al punto de caer en depresión. Consciente de que sería una chica alta de por vida, quiso sacarle provecho a su inesperado crecimiento, y en una medida desesperada por aumentar su confianza, se inscribió en un gimnasio para levantar pesas. Rápidamente notó un progreso favorable, tras dos constantes visitas a su nuevo hogar de entrenamiento, y comenzó a sentirse empoderada, segura y capaz de confrontar a sus propios complejos. Esto la motivó a su vez a tomar decisiones radicales respecto a su carrera universitaria. Pasó de estudiar Economía a Psicología Aplicada y Ginesiología, para comprender la importancia del estiramiento muscular. Cuando mejoras la flexibilidad, mejoras tu rango de movimiento, lo que significa que podrás moverte de manera más óptima, y eso equivale a más oportunidades para progresar, desarrollar músculo y correr menos riesgo a lesionarte. Explica De más de estar decir que Katia es una fanática del entrenamiento de flexibilidad, y le gusta divertirse mientras entrena, modificando posturas de algunos ejercicios o simplemente jugando en el gimnasio. Confiesa que en sus primeros años era muy estricta a la hora de ejercitarse, y con el tiempo esto se vuelve aburrido, y lo hace ver al entrenamiento como algo monótono. Su enfoque para el acondicionamiento físico es ganar músculos sin perder flexibilidad. Disfruta mucho entrenar el tren inferior, específicamente los glúteos e isquiotibiales. Algunos de sus ejercicios predilectos son peso muerto, estocadas inversas con mancuernas, columpios de pesas rusas, pararse de manos y por qué no, tuerquear. A Sonia le gusta comer limpio para mantenerse delgada y robusta como una amazona todo el año, por eso se apega a consumir solo alimentos de calidad, con una amplia variedad de frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos y grasas saludables. En el caso de Katia, un factor genético al que no se puede cambiar fue el causante de sus problemas de autoestima, pero ella supo sacarle provecho y combinarlo con un espectacular acondicionamiento físico.